¿Qué es la importancia de la salud pública? ¿Qué es la importancia de la salud pública? Como ustedes saben, tiene múltiples problemas para la mujer gestante y también para los neonatos de mujeres infectadas. También requiere un conocimiento para poder mejorar la estrategia ante este tipo de problemas. Un tercer capítulo de algo que no nos enorgullece, que es el tema de la mortalidad materna, uno de los más altos índices de mortalidad a nivel latinoamericano. Mortaridad perinatal y tema del aborto, también temas fundamentales de la salud reproductiva. Y un cuarto tema relacionado a estatus reproductivos en relación a disfunciones, climaterio, de la cual soy experto en ella, y de temas de infertilidad. Como ustedes ven, tienen cuatro capítulos tan importantes dentro de la salud pública que generan toda una estrategia del factor de intervención que ustedes deben tener para mejorar todos estos estados mencionados. Bienvenidos nuevamente y muchas gracias por su participación.